a conocer los principales acontecimientos registrados en la ciudad de la Romana con un resumen preparado por nuestro compañero José Báez. Adelante José, cuéntanos. Buenas noches. Gracias, efectivamente, José Báez, desde la Romana con las principales. A continuación. A este supuesto atracador no le fue nada de bien. Luego de que los habitantes en el sector de Nensanche, Don Juan uno, y Don Juan dos, los sorprendieron cerca de las doce de la medianoche, atracando en este lugar antes mencionado. Golpes sin compasión hasta sacarle sangre, salvando su vida milagrosamente. Según expresiones por parte de los afectados, dicen que lo tienen en su sobra, los constantes atracos, y los robos en casas habitadas. En otra información del ámbito local, la diputada del partido de la liberación dominicana en la romana, Mónica Lorenzo, realizó en la mañana de este jueves, una rueda de prensa, en donde presentó pruebas de las actas totalmente alteradas en el recién proceso eleccionario efectuado el pasado domingo, cinco de este mes. La diputada dijo que esto se llevará a las últimas consecuencias, y que ya tiene su cuerpo de abogados preparados. En una última información del ámbito local, las autoridades de investigación de la policía en esta ciudad, continúan dando seguimiento al caso en donde dos agentes de la DGZ fueron víctimas del despojo de sus armas reglamento, mediante un atraco realizado en el mismo centro de la ciudad. La policía ya tiene varias personas detenidas, con finalidad de dar con los responsables de cometer ese hecho. Empleados de Bahía Príncipe realizaron una protesta en la parte frontal de esa institución, en donde fueron totalmente sacados del recinto por los agentes policiales, lanzándoles bombas lágrimas. Estos empleados manifiestan de que están siendo víctimas de la violación de su derecho, y que por lo tanto solicitaron a las autoridades correspondientes atender esta situación. Eso es todo lo que tengo desde el TVO, canal 49 en La Romana, para la red de noticias CDN, reportó José Váez. Contigo, vuelvo al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!